Bueno, aquí están las personas que van a nadar el kilómetro. Eh, saluda. Aquí la veis muy tímida, pero luego cuando se tira al agua la timidez ya se le olvidó. Pero bien, el cielo es eso. Sí, 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 espectacular. El inicio. Yo luego que pondré por aquí te diré, para la izquierda o para la derecha. Bueno, pues acabamos de hacer una recarga de entrenamiento mental, porque cuando, claro, se va acercando la prueba, evidentemente, con esos tempanos de hielo ahí, ¿no? El cuerpo dice, ¿a dónde me llevas? Me llevas al extremo. Pero bueno, hemos venido aquí a superar miedos y está claro que cuando nos estás superando hay momentos jodidos, pero es que o das el paso o te paralizan, ¿no? Entonces, vamos a tratar, hemos tratado de eliminar toda la ansiedad y de esa forma poder estar un poco más tranquilos. Vamos a ver qué pasa, que ya tienen que estar a punto de salir los de un kilómetro. Vamos, van a ver a alguien dentro del agua, que nos va a marcar. ¡Vamos, valientes! ¡Vamos, valientes! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, maquinón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, maquinón! Con temperatura del agua, la temperatura del agua está en 2 grados. ¡Vamos, maquinón! Así nos enf link santos los liveores. ¡Vamos, Dios! Tres representantes de Santa Cruz, una dama de Caracate y uno de San Julián, un gran dama de San Julián. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Pela! ¡Vamos Pela! ¡Ay, ya me dio frío! ¡Tres nadadores! ¡Tres! ¡Tres nadadores! ¡Vamos a apartar la transmisión porque está muy frío! ¡Estamos frenometrando! ¡No! 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 ¡No!